¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay uno en la torre arriba, pistolita! ¡Cuidado! ¡Hay uno en la torre arriba, pistolita! Ya, I see that. No se le puede dar tiro, pero por eso se los canto. Aquí hay uno, aquí hay uno. Por ahí hay uno. ¡Una bala, una bala! ¡Y una bala! ¡Túmbalos, túmbalos dos! ¡Túmbalos dos! ¡Me llaman a pulir! ¡No, no, baby! ¡Ayuda, ayuda! ¡Vamos! ¡Baby! ¡Este es el win! ¡Vamos, baby! ¡Este es el win! ¡Me llaman a pulir! ¡Crackeado, crackeado el de arriba! ¡Ah! ¡Le hay dos veces! ¡Lo tumbé, lo tumbé! ¡Lo están haciendo, lo están haciendo! ¡Sí, eso son los panates! ¡Lo están haciendo! ¡Crackeado uno! ¡Crackeado uno con pistola! No tengo placa. Pero como lo mata, pero como el logra mas... Bro, como el logra foliar la ato. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. En verdad es que me tiraron entre los dos. Yo me tiré para eso mismo. Ellos se enfocaron en mi, ustedes los matan. Wow, que rapido. Entrar lo mas rapido posible, no contaba con el que el cabrón quiere estar disparando tuve la placa. Vamos a meterlo a hacerlo. Cabrón, yo no te creo que este cabrón me acabe. Me dio con dos granadas, como? 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 Va a entrar a un break. Ahora se ha entrado a puchar de buena. Me quiero especial. Está bien, está bien, está bien. Yo le he cogido los chavos. Estos fueron los que golpearon yo, policial. Cuidado. No lo he escuchado aún. Yo creo que no lo he escuchado aún. Esto está bien raro. Aquí, aquí, aquí. Sí, lo he escuchado. Un tiro ese. Buenas. Un tiro. Un tiro, un tiro. Un tiro. Se tiró, se tiró impact. Le di una de estas oney. Ese mismo Tiene bengui, me la lleve Yo creo que yo tengo dos bengui ¿Dónde está Hanbel? Hanbel, ven acá Mira, el otro salió cogiendo para acá Tírame chaval aquí Comprate la bengui Me lleve Yuvin Hanbel, toma, ven acá Porque tiene una, pero yo tengo tres Y toma, tengo Yuvin Te puedes coger eso si quieres Deja a ver si puedo coger un techo A ver si los veo No, miro, ahí es frente, 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 frente Me vieron, creo que me vieron Yo me estoy trepando techo Para ver la vuelta allá Jompí uno, jompí uno con la nai Bien para el techo, aún no se ha tirado close Ojo, ojo, está Chul Chul es este también En el gas station Mira, uno boteado Mira, tumbé, tumbé, tumbé Tumbé de la gas Corre, escala, corre, escala ¿Dónde? Acá, acá, acá Esquil negro Ustedes son los que lo tienen Puchadle a usted No, no sepa donde cojo Aquí, ¿quién es? El drato y yo Detrás de mí Ganado Bueno Bueno, están rotando No, 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 se tiraron, se tiraron Copia acá, lo le están huyendo Y los otros dos se quedaron arriba Que puede haber uno costeado Ojo No, no Esquil negro Dios los amados, los dieron todos en el aire Estos son los delге Estos son los del Stronger, by the way Sí Close en mí Están en mitad, hechos ¿Dónde están? Yo maté uno en mi building No, se va ahí mismo Yo me moví, está con Hanby Pero canten, canten Aquí, aquí Dame, dame, dame No, no Tócame, tócame Está sobreviviendo ahora, está sobreviviendo No, yo me reviví Pero es en caso, que no vaya a venir Hicieron la madre esa ¿Qué fue lo que hicieron? Están disparando en el segundo piso ¿Dónde? El segundo piso, o techo Yo creo que era techo, al lado mío No, no, está solo Está un tiro, está un tiro ¿Dónde? Aquí, aquí, afuera, afuera Pero, baby Ese no es, ese no es Falta Rein, el Rein A mí el tema es como de Rein Ese mismo, impact Oh, uno detrás de ustedes Uno detrás de ustedes Relájate, cabrón Vamos, dejen de fulear, baby Porque no podemos punto, baby ¡Dame! 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 ¡Tamos de los broos, yo necesito broos! ¡Yo creo que hay que pócales! Yo creo que hay que temporarily Ve, pues tira los Atom A ver dónde karambay Dale Nos bajamos la colada 3, 2 , 1 Vamos 일�o Tengo que ir para el accessibility Oh, dejen para allá Eh, bueno Está ese истории abajo Pero, el, pero tiene una corona arriba Yo les estoy cayendo Japón al de arriba Era uno, nada más Me viene para los del deployable. Si, pero a veces compro self aquí. Escucha. Me naipearon. No sé ni de dónde. Ya, ya, de dónde marqué. Dale para allá, dale para allá. Tire el pie ahí. Tire el pie ahí. Hay una arriba, lo vi. Uno roto derecha, uno roto derecha. Tumbe, tumbe dos. Puchea eso. Tranquilo, los mataste a todos. No, no, hay más gente, hay más gente, cópicalo. Mate a alguien que no era de ese equipo. Lo acabo de matar aquí, lo arremate. Tienen los otro, hay un los otro aquí. Ok. Llévatelo, tíralo por ahí. Yo creo que lo voy a tirar. Sí, tíralo para allá, para donde estamos, para donde estamos. Ok, acá, donde, caramba, todos los que mate. Aquí abajo. Me compré self, hay una bengala en este by. Dame el chavo. No, no, pero ya tenemos muchas bengalas. Dame el chavo para allí. ¿Quién? Humber. Estoy abajo de ustedes, estoy abajo de ustedes. Vamos, vamos. Voy, 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 voy. Está bien cayendo. Alguien cayó ahí. Cayó detrás mío aquí, arriba donde puleaste a ese cabrón. Lo tengo, lo tengo. Quería salvarle y murió. Mira, corriendo lejos. Está bien. Escucha, necesitamos... Cajas azules que van por ahí, necesitamos lootearlas. Para tener un yudice favorita. ¿Dónde está eso? Voy a tirarle esto, voy a tirarle esto. Para que sepan dónde hay cajas. Ahí está. Pero esas cajas... Yo no sé cuáles son las azules. ¿Sale en azules o como? ¿Sale en azules o como? Salen de aquí. ¡Wani, wani, wani! ¡Muerto! ¡Le volé la cabeza! Venga a ver más gente, loco. Te digo ahora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si volvieron a caer donde fulgamos ese team con el precio. Se dieron al frente, al frente. Copecalo, al frente. ¿Dónde está? Abajo mío, abajo mío. Abajo mío hay cajas, hombre. Estoy buscando para ayudar. Estoy corriendo por el baile. No le puedo tirar el pie. ¡Hostia! Está bien, ya tengo ayuda. Lo mismo Dorita. Lo mismo Dorita. Está bien, papi. Ya no hay que... Papi, tenemos par de kills encima. Tenemos 25. Vamos, vamos a rotar. Papi, me dio un claje ahí el arco. Spike, que mi pin subió a mí. Amigo. ¿Cayendo aquí frente? Sí, cayó ya. Lo acaban de dimear la vida en ese equipo ciudadano. ¿Cómo coger este techo? Cogemos este techo. Me maté a alguien acá atrás. Me dejaron solo. Sí, sí, sí. Pero la vi una. Cayendo, cayendo. Creo que aquí hay uno escondido, muchachos. Yo tengo dos bengalas ya. Estamos dentro de zona. Podemos aguantarlos de atrás. No tenemos que seguir puchando. Estaba por aquí uno. ¿Cogerás la bengala de atrás? No, me están dando de afuera. No, mira. Dejé un mortal ahí. Dejé un mortal ahí. Ok, vamos a tener gente atrás. Escuchabaurarme. No tienen cuidado. ные damage. Lo mataron. Ah, otro team. Otro team. Lo mataron. Tira de pierde y allá allá atrás. Se movieron para la derecha. Fúl, fúl, un team completo. Están ahí atrás, cuidado. Ah, ¿Istin? Nos roto? Supercrack. Tira un monkeyshot, el graná. ¡No, no, Ato! ¡Está empuchando a Toro! Pero aquí hay uno, 1-1 ¿Tú me uno? Bueno, soy tu full ¡No! ¡Le cayó tres cuadras! ¡Echo para atrás! 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 ¡Echo para esa pelea! ¡Le cayó tres cuadras! ¡Está un mid-down! O sea, hay que esperar que este caiga ¡Flooté content! Tengo si rotan esos al frente Uno rotando por el puente ¡Uno aquí! ¡Close! 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 ¡Muerto! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Gastation! ¡Gastation! ¡Ah! ¡Hay uno close! ¡Hay uno close! ¡Echo atrás de esto! ¡Le tiré un Prezi en la Gastation! ¡Está en el Gastation! ¡Gastation! ¡Le tiré un Prezi el gas! ¡Está en el gas! ¡Vente! ¡Está en el gas! ¡Ven! ¡Lo maté con el Prezi, bro! ¡Sí, baby! ¡Pero ya estaban peleando con alguien! ¡Otro aquí! ¡Otro aquí! ¡Otro aquí! ¡Para la torre! ¡Hay uno en la torre arriba! ¡Pistolita! ¡Cuidado! ¡Hay uno en la torre arriba! ¡Pistolita! Ya, he visto eso No se le puede dar tiro, pero por eso se los canto ¡Aquí! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Por ahí hay uno! ¡Ay! ¡M�ueve! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Túbre los dos! ¡Túbre los dos! ¡No, no, baby! ¡Ayuda, ayuda! ¡Vamos! ¡Ayuda, ayuda! ¡Vamos! ¡Baby! ¡Este es el WIN! ¡Vamos, Baby! ¡Este es el WIN! ¡Vamos! ¡Vamos! Que te cojan smoke, cojan smoke de map para rotar. No tengo, no tengo, no tengo smoke. No tengo, no tengo, no tengo. Ok, ya. Muerto, muerto, muerto. Tienen que jugar smoke de aquí para rotar. Sí, por eso. Acuérdense, el que está antena se va a tirar tarde, el que está antena. La hombre, la hombre. No, yo no tengo self. Y no tengo gas y oro. Mátate, mátate, mátate. Dame tu desto, Atom. Si tienes una de esto, una bengala. Una bengala, dame. No, no tengo, no tengo, no tengo. Acuérdate que yo morí. Se tiró un mortero de esa casa. ¿A cuál? A este de aquí. Cayeron ahí. Abin, cógelo con calma, cógelo con calma. Amber, yo creo que vas a tener que jugar este techo por ahí ya mismo. Ya mismo. Cabrón, pero hay un mortero. Tumbe uno, tumbe uno con el mortero. Amberguito mató a otro. Que lo sé, que lo sé, que lo sé. ¿Qué tienes ahí? Me tiré un PA, me tiré un auto PA. Siente de abajo mío. Arriba, arriba, arriba. Vela, vela, vela. Vamos, vamos. Hay un depliable también. Me puede tapar, creo. Me puede tapar, me puede tapar. Tapéame, tapéame. Estoy jugando mi vida, estoy jugando mi vida en el techo, caron. También. Era... Me quieren caer, cabrón. Hay tres volando, hay tres volando. Aquí, aquí, aquí. Para que lo tapé. No, mata, mata, mata. Pídate, te pide la hora, baby. Mataron a ese. Crack, crack, crack. Ese está a tiro. Bueno. El otro, el otro. ¿Dónde? Wani, Wani, Wani. ¿Cuánto? Otro más. Me tiré un precio a ellos. Me tiré un precio a ellos. Me tiré un precio a ellos. ¿Qué? ¿El primero no me hit? ¿Hay uno por ahí detrás de mí? ¿Es un? Sí, un segundo. Me tonéaron. Me tonéaron. Me tonéaron. Último, tío. Estamos 3v3, 3v3, cabrón. No sé si te lo quedan. ¡Motor! ¡Vamos ahí! ¡Los montes! ¡Los montes! ¡Los montes! ¡Los montes! ¡Los montes! ¡Motor! ¡Gracias! ¡No, baby! ¿Dónde es para atrás a ti, Humber? ¡No, cabrón! No, baby! ¡Llegan, ¿está cerca de nosotros? ¡Me, me! ¿Los montes? No, baby. ¡Los teníamos! ¿Tenemos yo que compré ahí? Jaren, yo compré de todo, bro. No, baby, yo compré los Yu, yo tiré Morton. ¿Cómo se, cómo se? Ah, sí, lo quiero que tenés. No te vas a dar por el precio. No, baby, es que no lo pensé tarde, baby. Por eso compré Morton. Pensé tarde el PA. No, tranqui. Que mierda, carajo. Diablo, ese era Wingold.